¡Sí! ¡Ey, compadre! ¡Qué desespero! ¡Yeah! ¡Ay, no más! ¡Ao, bom, bom! ¡Qué carbonero! ¡Ale, carcón, bom, bom! ¡Qué desespero! ¡Ale, carcón, bom, bom! ¡Lo meto barato! ¡Para plancha, llora! ¡Yo traigo pejora! ¡Y gállate a paz! ¡Que no suena ya! ¡Ea, bom, 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 bom! ¡Qué carbonero! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Báme acá, mi saco! ¡Vuélvame el mandado! ¡Que este carbonero! ¡Me tiene ya cansado! ¡Oh, bom, carbonero! ¡Yo soy solero! ¡Soy chanteareo! ¡No haces dinero! ¡No haces hechicero! ¡No haces juguero! ¡Ay! ¡Que este gaso Chanteareo! ¡Más rico! ¡Alguien! ¡Ay! 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 Oye, carbonero, me dijeron que si usted te pasó este, porque a seguir que me sueña, ¡ay!